Ernesto, adolescente, enfrenta límite. El límite es, soy un asmático profundo y esto no me va a impedir. Pero un ciudadano normal enfrentaría la enfermedad de una manera más cautelosa. No tiene una experiencia en sus orígenes como luchador estudiantil, no la tiene como militante de un partido político de izquierda, no la tiene como sindicalista, no. Tiene la vivencia sociológica de América Latina de abajo hacia arriba. Y cuando empieza a hablar de América Latina, sabe de qué habla. Yo usaba tres adjetivos que estaban prohibidos por la izquierda, nomás ganas de provocar. Yo decía, ¿romántico? Sí, sí es romántico. La izquierda decía, ¿es romántico? ¿Cómo romántico? Hay que ser científico, hay que ser racional. No, él sí es un romántico. Pone por delante las emociones y los amores, por delante de la percepción racional. ¿Es aventurero? Sí, es un aventurero en el sentido en que asume la aventura como un parte del proyecto de la vida. Esto significa que el cálculo de riesgos está ahí. Y el Che lo sabe muy bien, desde que sale por primera vez de Cuba, después de haber sido ministro de Industria y director del Banco Nacional, a la experiencia africana y luego a la experiencia boliviana, sabe que la muerte está a la vuelta de la esquina. Y el tercer adjetivo que yo usaría es que Echera un vagabundo. La izquierda veía esto como pecaminoso, ¡ay, vagabundo! No, no, vagar, mundo, recorrer, mundo. El Che viene de la experiencia guatemalteca, de la contrarrevolución contra una tímida reforma agraria. Y llega a México y la reposa. Tiene la tremenda vivencia de haber sido en México fotógrafo ambulante y señora le retrata a su niño que está bien bonito, o haber dormido en el suelo, en el Fondo de Cultura Económica, con un sleeping bag para tener un salario mísero, o comer tacos de suadero en la puerta del Hospital General. Y entonces México se vuelve el lugar donde ideológicamente pone en orden lo que acaba de vivir y lo que ha vivido estos años antes. En México se producen dos momentos. Un momento de vagar, leer un montón. Son los años, probablemente los años de mayores lecturas. Y además, la segunda cosa que genera es la relación con los cubanos. Que aquí se fomenta, aquí se construye, aquí se convierte en entrenamiento y se vuelve la puerta de salida del grama y la incorporación del doctor Ernesto a la expedición. Creo que no hay ninguna duda ya. O sea, al poner en orden toda la documentación, la teoría de que el Che lo mató la CIA no se sostiene. Para la CIA lo importante era mostrar universalmente la derrota del Che y por lo tanto del proyecto. Sin embargo, la cúpula militar boliviana operaba en otra sintonía. Acaban de vivir el juicio de Debrecht, que se les había vuelto un dolor de cabeza impresionante. Y parece claro cómo se genera, siguiendo los momentos hora a hora, ¿dónde viene la orden del asesinato? Viene una orden en la que están el presidente de la República y los mandos militares en La Paz, que envían la orden a la comandancia de Bahía Grande y que la ejecutan. Creo que el impacto generacional ha cambiado. No es lo mismo el Che para mi generación que 50 años después, es inevitable. Para mi generación era él el personaje. Cuando los universitarios salimos a la calle en el 68, Che acababa de morir y él el Che. Era la figura, era el que decía cómo tenía que ser el mundo, el que decía que no había que rendirse, el que pensaba que entre la palabra y el acto no había diferencia. Era la revolución a la vuelta de la esquina. El paso del tiempo mantuvo a la figura del Che. Esta es una de las grandes sorpresas. Todo se desgasta, todo se quema, todo se envilece. Y sin embargo, el Che estaba, quizá por la consistencia del personaje. Y se mantuvo. Lo que pasa es que hay un proceso de desgaste en cuanto a que se va quedando la frase. De tal manera que crecía una generación de jóvenes rebeldes que seguían teniendo al Che entre sus puntos de referencia, pero que detrás del Che había poco contenido, poca historia, sobre todo poca historia, que le diera mayor solidez a su relación con él. Yo recuerdo, me había una conversación con un jovencito en Hamburgo, cuando yo estaba escribiendo la biografía, que me decía, yo tengo un póster del Che en el baño de mi casa. Y me decía, ¿por qué en el baño? Y me decía, porque cuando mi papá, que es un autoritario y reaccionario, llega a afeitarse, ve al Che y se espanta. Me parecía muy coherente, pues, ¿no? El Che mucho mejor que el póster de Madonna o que el póster de un futbolista. Había mucho más contenido. ¿Cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones? Debemos decir que sean como el Che.